Fui convocado por la actual decenada ministra de Salud, la doctora Silvia Ciancio, para formar parte del gabinete del Ministerio de Salud, que va a tomar la gestión a partir del lunes 11. La verdad que es un compromiso, una responsabilidad muy importante, y agradezco siempre la posibilidad que me da tanto el gobernador Maximiliano Cullaro como la vicegobernadora Gisela Scalia, con quien nos venimos trabajando desde hace mucho tiempo, formando, como decimos nosotros, un verdadero equipo donde cada uno tendrá responsabilidad diferente, pero lo importante aquí es que le vaya bien al gobierno de la provincia de Santa Fe y que podamos lograr mejorar la calidad de vida de los santafesinos. ¿Cómo tomó usted, digamos, este llamado para formar parte? ¿Lo sorprendió? ¿Lo esperaba? No, no. La verdad que no me sorprendió porque, bueno, el actual gobernador es una persona de mucha palabra. Yo forjé una muy buena relación con él durante toda la campaña, bueno, lo conozco de antes también. Creo que es un reconocimiento, bueno, al trabajo que uno viene haciendo hace ya casi 30 años en la salud pública, donde tuve otras responsabilidades, como ustedes saben, como haber sido durante 10 años el director del Hospital Esperanza y responsable de la salud pública de todo el departamento. Y, bueno, conozco a la doctora Gold y, bueno, a algunos de los integrantes también del equipo Actua, que va a tomar funciones el lunes en el ministerio. Y, bueno, creo que es el lugar adecuado donde uno se... Me siento cómodo y donde creo que, a través de mi experiencia y desde lo... También desde lo político, ¿no? Porque la secretaría que me toca a mí ahora, que se llama Secretaría de Participación Social en Salud, tiene que ver con, justamente, la articulación de lo asistencial de todos los centros de salud y hospitales de la provincia con las autoridades políticas de cada lugar. Bien. O sea, uno... Acá hay muchísimos... Hay comisiones de Sanco, hay comisiones de administradoras de los hospitales que cumplen un rol muy importante, pero también es importante delimitar cuáles son sus atribuciones y cuáles son las de los directores de los hospitales. Bien. Donde en algunos lugares se confunde, incluso a veces en comunidades pequeñas, se confunde el rol de los presidentes comunales respecto a su participación dentro de lo que es las comisiones de los Sancos. Bueno, es un área que hay que trabajarla muy bien, por eso hoy tiene un rol de secretaría, antes no lo era, y creemos que, bueno, vamos a poder... Si bien es un trabajo muy importante, que es estar presente en toda la provincia, mi primera experiencia, digamos, como un cargo político dentro de un gabinete provincial, nunca, a pesar de todo mi recorrido, nunca había tenido esa oportunidad, y bueno, así que ahora la tomamos, como te dije antes, con mucha responsabilidad, mucha alegría, pero también, como nos pidió el gobernador, a todos los funcionarios, que entendamos que en este momento tan delicado es fundamental hacerlo con mucha austeridad, con mucha honestidad, y con mucha contradicción al trabajo. Hay mucha gente que la está pasando mal, y que necesita gestos de parte de las autoridades políticas, y quien no esté a la circunstancia va a dejar de formar parte del equipo del gobernador. ¿Y los lineamientos van encaminados por ese lado, por todo lo que nos estás expresando, por esta cuestión de la responsabilidad, digamos, del llamado? ¿Hay una dirección correcta con respecto a esto, de parte del gobernador electo, a sus funcionarios? Sí, sí, tuvimos una reunión en la semana pasada, en el Teatro de Luz y Fuerza, aquí en la Ciudad de Santa Fe, donde estaban todos los funcionarios de primeras y segundas líneas de los distintos ministerios, y se expresó tanto el gobernador como la vicegobernadora, y cada uno de los ministros, y cada uno de ellos en su mensaje fue muy claro, esto que él proclama de trabajar 24 por 7, no es simbólico, es lo que él realmente pide, el lunes nos pide que estemos frente a los ministerios a las 7 menos cuarto de la mañana, realmente como un gesto hacia todos los empleados públicos de cada uno de los lugares, para que, bueno, quienes tenemos, repito, responsabilidades de políticas en esas áreas, realmente demos el ejemplo de trabajo, y acompañemos y estemos con mucha presencia, no solo en los ministerios, sino que en realidad lo que más nos piden es estar en el territorio, se ha perdido en estos cuatro años ese contacto entre el nivel central y los distintos efectores en territorio, y creo que ese acompañamiento tiene que estar más que nunca, como dije antes, en un momento muy difícil, tanto para los que requieren de servicios, en el caso nuestro de salud, como para quienes son, quienes forman parte de los equipos de salud, el Ministerio de Salud tiene que estar presente muy cerca y acompañarlos. Doctor, usted hablaba puntualmente de su función ahora, tiene que ver con la cuestión esta, creo que lo explicabas al principio, de los directores de los AMCO, de las comisiones directivas, a veces se confunden, usted decía, y digo, esta cuestión mezclado con mucha política en el medio y con los gobiernos locales. Exacto, exacto. A ver, hay una ley vigente, la ley de Sanco, pero es del año 1967. Yo por eso siempre decía, cuando era candidato a senador, la importancia de tener una ley de salud, que nuestra provincia no la tiene, que justamente pudiera regularizar este tipo de situaciones. ¿Esto va a cambiar? Bueno, veremos qué decisión toma el gobernador, tampoco tenemos la ley de educación, bueno, muchas cosas fuimos hablando que sería necesario cambiar, tenemos mayoría legislativa en ambas cámaras, con lo cual, bueno, vemos cómo se puede ir avanzando en estos temas. Pero lo que yo quería decirte es que, sí, a mí me ha tocado ser médico durante muchos años, una localidad pequeña, y uno observa en esa y en otras localidades, y bueno, y aparte, hablando con colegas, es común en muchos lugares donde la política es como que se le pone la bandera, ¿no?, de la localidad al hospital, y a partir de ahí se da o no servicios de salud, depende de quién es el paciente. Entonces, creo que esas cuestiones tienen que cambiar, nosotros tenemos que lograr que el acceso a la salud sea universal, sea para todos, es un derecho muy sensible que tenemos que garantizar, y en eso tenemos que tener un diálogo permanente con, bueno, con todos los intendentes y con todos los presidentes comunales, a la hora de renovar las comisiones que acompañan a los directores, y delimitar la función que cada uno realmente le corresponde. Y fíjate que también hay en este momento, varios hospitales intervenidos en toda la provincia, con lo cual también es una función que va a pertenecer a la área mía, que es la de regularizar esas intervenciones, porque, bueno, es lo que corresponde, ¿no?, la salud de cada uno, y en esto creo que se tiene que involucrar mucho a futuro, cada uno de los responsables políticos, los intendentes y los presidentes comunales, en el tema de salud, de su jurisdicción, porque realmente, con los números que estamos viendo, porcentaje de gente por debajo del límite de la pobreza, o incluso gente que tiene obras sociales, pero que le está costando mucho acceder a la salud privada, bueno, creo que la salud pública tiene que estar a la altura de las circunstancias, y ser una alternativa válida, para que la gente busque respuesta a solucionar sus problemas de salud. Así que, ese va a ser nuestro trabajo.